428 mil exámenes de laboratorio fueron realizados en hospitales y centros de salud público, mientras que en las clínicas móviles se atendieron a 76 mil pacientes. 8 mil 278 ingresos a nuestros hospitales, de los cuales 4 mil 77 fueron intervenidos quirúrgicamente y 55 mil 219 visitas a las viviendas para personas, para la promoción de salud y niños menores de 6 años. Como parte de la lucha antiepidémica, la semana anterior se eliminaron más de 4 mil metros cúbicos de basura. Fueron tratados 384 mil 903 depósitos útiles, entre los que se encuentran pilas, barriles con BTI y se eliminaron 1 millón 831 mil 814 criaderos. Fueron fumigadas 118 mil 437 viviendas en control de foco ante casos sospechosos. El vicetitular del MinSA recordó a la población la importancia de mantener limpias las viviendas para evitar enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. Pablo López, TV Noticias.